La nadadora tapatía Lisette Rueda participará el 15 de julio en la Universidad Mundial en la disciplina de aguas abiertas. La tapatía se ubicó en el vigésimo primer puesto en los pasados Juegos Olímpicos de Londres y habló sobre el nivel de la competencia que espera tendrá con jovencitas de 18 a 22 años y las condiciones climatológicas con las que se encontrará durante la actividad en el agua. Bueno, pues creo que igual está muy dura. Muchas de las universitarias creo que son muy fuertes y sobre todo las que tienen como 21 o 22 más o menos es como la edad más fuerte entonces creo que sí está muy dura. Pues ahorita no he checado muy bien eso de las instalaciones. Nosotros suponemos que el agua va a estar muy fría como lo tiende a ser pero pues con la experiencia que tuve el año pasado con los Juegos Olímpicos y lo que fue el clasificatorio en Portugal pues las dos me tocaron el agua muy fría y pues creo que tengo muy buena adaptación para eso. Lisette Turreda estará viajando el próximo viernes a tierras europeas con el objetivo de ubicarse entre los 10 primeros lugares sin dejar a un costado el conseguir una presea.